Entre más de 100 convocados y un casting en vivo Solo 12 finalistas compiten por un mismo objetivo Representar al Ecuador en el Festival Internacional de la Canción Punta del Este 2018 El gran día se acerca, la gala final Capítulo Ecuador Viernes 15 de junio a las 20 horas en Rhapsody Club y Lounge Bar Festival Internacional de la Canción Punta del Este 2018 Capítulo Ecuador